Saludos, nos encontramos en el momento más especial de todo comprador, el momento que puede ser tú también el cual estás mirando este video. Estoy con Alba, que acaba de recibir las llaves de su preciosa propiedad hoy en el día de su cierre. Pero quién mejor que Alba, que le diga a ustedes que están viendo este video cómo fue el proceso desde la A hasta la Z con Empire Real Estate, desde que se sentó con nosotros en vista para buscar esa propiedad. Aún ahora, en el momento de la pandemia, que está tan difícil el poder adquirir una propiedad, Alba le va a estar diciendo cómo fue todo el proceso hasta este momento del cierre en el día de hoy. A ver, Alba, cuéntale a todos ellos que están viendo este video cómo fue el proceso con nosotros en elario Real Estate y también el proceso de empresa, no todos, qué tan difícil fue o qué tan fácil fue para que ellos se animen a aquellos que todavía están en duda de hacer y dar ese paso de comprar la propiedad. Sí, solo es tomar la decisión, llamar y salir de las dudas porque muchas veces tenemos miedo y no tenemos la información suficiente para poder dar el primer paso. El primer paso es dar una llamada para poder recibir toda la información que uno necesita. Luego ellos se encargan de todo el proceso, nos ayudan con todo lo que necesitamos. Y eso es, tal y como Alba lo hizo, yo creo que están escuchando este video también pudiera ser el próximo. Si te han imaginado una llamada hoy mismo al 910-797-7489, como también puedes llamar al 773-540-9307. Recuerda, ahora en Pilot Blue, que estás viviendo en Pavey, North Carolina, Raleigh, Durkan, Chapel Hill y también en Charlotte. Danos una llamada hoy mismo.